Una de las pruebas más destacadas del panorama europeo de montaña regresa con fuerza. Las tranquilas aguas del puerto de Soller y sus bellos paisajes han recibido una gran variedad de monturas de cuatro ruedas que no se quieren perder la cita. Aficionados al mundo del motor, turistas y curiosos en general han acudido en masa a la isla Balear para presenciar uno de los shows automovilísticos más queridos. Bienvenidos a la subida Puig Mayor Mallorca. ¡Gracias! ¡Gracias! Como es habitual en esta cita han sido muy numerosos los actos y actividades paralelas que se han celebrado en la isla los días previos a la competición. Tendremos tiempo de repasarlos todos pero antes queremos entrar en materia y veamos que ha sucedido en las mangas de entrenos. Los motores ya rugen en la montaña más alta de Baleares. Con más de 100 inscritos la cita reúne a los mejores pilotos del campeonato autonómico y a muchos pilotos llegados del resto de España, además de varios pilotos europeos. El sábado por la mañana se celebran las mangas de entreno, el tiempo acompaña, buena temperatura y cielos despejados. El espectáculo está asegurado. En velocidad lo más rápido son Gutiérrez con el Fórmula Tatus, seguido del local Campins con el BRC y del asturiano Pablo Garrido. Además, Mayor, líder del campeonato Balear, sobresale junto a otro local como Arbona con el Silver S2. O el alemán Meyers, que se posiciona arriba de la tabla. Me encuentro un año más participando en esta fantástica subida del Puig Mayor, que venimos aquí con mucho ánimo, con mucho gusto. Ya veis que cada año traemos más asturianos con nosotros y es un disfrute total, no solamente el día de la subida, sino que también los días previos, por la calurosa acogida que nos hace siempre este pueblo y lo bien que nos tratan. Así que vamos a disfrutar, como digo, de un bonito día de carreras y espero que todo vaya bien. Bueno, hemos venido con coches diferentes. Este año traemos este Ford que me ha dejado mi buen amigo Roberto Méndez, porque el Audi con el que veníamos habitualmente lo tenemos revisando el motor y no ha dado tiempo a terminarlo. Pero, bueno, es una experiencia también muy gratificante. Es un cochecito muy agradable, muy simpático. No corre mucho, pero, bueno, lo que corre lo disfruta. Es un trazado en medio que te permite llevar una velocidad más o menos estable, con alguna zona de aceleración, alguna zona de frenada, pero lo que destaco de él es los peraltes que tiene, que son perfectos, y el asfalto, que se encuentra en un estado impecable. No esperábamos hacer el tiempo que hicimos. Yo os imagino que conseguiríamos ahora bajar bastante. Nosotros vamos a estar ya en torno a ese tiempo. No creo que podamos hacer mucho más, pero contentos. Son del asfalto perfecto, como siempre, la afición increíble, y no podemos pedir más. Bueno, pues voy mejorando paso a paso, ¿vale? Manga en manga. Lo traigo poco entrenado, vengo de su fuera y me cuesta. Ahora que voy dando unas pasadas más, vamos viendo cámaras interiores y tal, vamos mejorando importantemente. Sinceramente, el mejor que he corrido hasta el día de hoy. El mejor, pero con mucha diferencia. No hay un bache, no hay un parche, la carretera agarra, está limpio. ¿Genial? Muy bien, muy bien. Un ambiente espectacular. La compararía con la subida al fit, ¿sabes? O sea, muy bien. Pues la verdad es que bien. Es la primera vez que cojo el coche. Ya había corrido otros años aquí en el Pum Mayor, pero con otro coche inferior a este. Y las sensaciones de momento, muy buenas. Para ser la primera vez que lo cojo, la verdad que estoy muy contento. El trazado, bien. Lo he encontrado bien, seco, limpio. Yo lo he encontrado bien. Estoy contento con las sensaciones. Es un trazado muy técnico, muy circuitero. Tienes que ser muy fino trazando. Tiene un buen asfalto, tiene curvas que están muy peraltadas y que eso te ayuda, te da confianza a tirar el coche porque te ayuda el peralte a que se aguante el coche. Y para un coche de estas características, la verdad es que es una gojada, es ideal. El Pum Mayor, aunque no lo parezca, es rápido. Tiene buen agarre, obviamente, con los años. Hay sitios que más y hay sitios que menos. Pero en general es una carrera, claro. Con un buen ancho y un buen firme. Entonces, bien. Venimos a correr con el equipo Cosmos Racing, pilotando un Formula Tatus F3000. Y nada, de momento, ahora mismo, mientras hablamos, han terminado las dos mangas de entrenos en las que hemos podido hacer primero y a ver qué tal el resto. Bien, la primera manga se me hizo un poco difícil porque es la primera vez que corremos aquí el Pum Mayor. Es un recorrido fantástico. De verdad que yo he corrido por toda España y puede ser un trazado probablemente el mejor en el que he corrido. No hay un metro de asfalto que digas que está mal y eso te permite centrarte verdaderamente en trazar, en donde hay que frenar, las salidas. Una pasada. Pero claro, es una prueba muy larga. Hay que sabérsela muy bien. Y la primera manga iba con un poco todavía de... hay un poco a la expectativa. El coche es un chasis monocasco de carbono del fabricante internacional Tatus, de la Fórmula Renault, al que se le ha montado un motor V6 de 3.000 centímetros cúbicos. Y nada, es un coche muy rápido. También hay que montarse dentro, tiene su aquel. Pero bueno, yo siempre he corrido con fórmulas, es mi pasión. Y son unas prestaciones muy buenas. Es un coche con motor atmosférico de gran cilindrada, una reacción muy brusca, pero muy noble. A la vez muy noble. Contento con él. En tramo cronometrado, de nuevo mucha igualdad, con los pilotos mallorquines demostrando su gran nivel de pilotaje. Destacamos a Albert Frao con su Mini. A Munar con el Clio N5. A Pisa con su Mitsu. A Galeana con el Porsche GT3. O los hermanos Vals, cada uno con su GT Turbo. También demuestran el gran nivel y conocimiento sobre el terreno nombres como Martínez con Seat León o el rápido Tommy Arbona con su Saxo. Nosotros no hacemos montañas, solo hacemos rallies. Nos está yendo bastante bien. Estamos allí arriba. Será imposible, pero bueno, nos mantenemos allí y a disfrutar lo que se pueda. Bueno, ha sido un poco toma de contacto. Hacía un tiempo que no cogíamos el Porsche. Y ahora estamos mejorando un poquito. Se iba un poco de morro. Y bueno, cogiendo el tacto al coche, al trazado y tal. Está todo perfecto, todo muy bien. El día fantástico. Yo veo, como siempre, la afición está a tope. Está la subida preciosa, la gente bien colocada. Perfecto, como siempre, como siempre. Muchísima gente. Vengo con mi mujer y estamos corriendo para disfrutar. Lo que tenía que hacer ya lo he demostrado. Hemos ganado una vez aquí en el Pumayor, en el 2019, y ya estoy contento. La primera subida hemos tenido el coche de maravilla, pero el motor ha tenido un problema y no andaba ni para atrás. Esperemos haberlo solucionado. La afición es fundamental, es imprescindible. Y desde aquí quiero agradecer que se porten bien y hay que colaborar entre todos. Y si a la afición le gusta de verdad que esto dure y perdure en el tiempo, es necesario que todos colaboremos. Un año más en las instalaciones de Suzuki Technicar se acogió la presentación oficial de la prueba. Es el momento de conocer las principales novedades, horarios y pilotos con nuevas monturas. La expectación es máxima. Esta edición va a ser una edición muy especial, tanto por los coches y pilotos de alta competitividad que vienen de fuera, como por las joyas de leyenda que vienen de Alemania y Suiza. Va a ser una edición muy especial. Y tenemos muchas más solicitudes de participación de las que podemos acoger. Con lo cual estamos en un proceso un poquito selectivo. Cuando viene un participante de fuera ya quiere volver, porque no solo vendemos una subida preciosa con un trazado idílico para este tipo de competición, sino que tenemos la suerte de vivir en un paraíso como es la Seja Tramontana. Y la verdad es que quedan entusiarmados cuando vienen al puerto de Soyer. Tienen mar, playa, montaña, un trazado mítico para una prueba de estas características. Con lo cual ya te digo, nadie que viene se queda sin querer volver a repetir. Suzuki Technicars en estos años ha ayudado siempre a la escudería. Siempre estamos colaborando en lo que es todas las actividades de motor, todas las que podemos. Nos gustaría hacer mucho más, pero bueno, siempre intentando poner el granito de arena. Son coches que no se suelen ver normalmente en la pullada ni en otras pulladas. Entonces sí, vale la pena. Son coches míticos. El poder conseguir este año que estén estos vehículos en esta subida emblemática, que ya se conoce ya a nivel local, nacional, a nivel europeo. Entonces es una gran satisfacción poder tener a todos estos vehículos aquí en la isla. Esta prueba reúne varios encantos. Sin duda, la excelente carretera por donde transcurre la competición, pero además otros valores añadidos como son una impoluta organización a cargo de la escudería Serra Tramontana, donde todos los miembros trabajan sin descanso para ofrecer orgullosos una gran experiencia a pilotos y seguidores de la prueba. La pullada Push Mayor es un evento que lleva una historia. Y este coche también tiene muchísima historia, muchos años. Por lo tanto, acoger para nosotros una sintonía tan perfecta entre dos cosas tan importantes nos mete de lleno dentro de esta simbiosis y es un gran honor. Una de las características principales y punta de comunicación y de acción de nuestra empresa es que somos locales y sostenibles. Este evento dice exactamente estas dos cosas. Locales, porque hacemos una apuesta muy clara por la comunidad local. y sostenibles porque todas nuestras acciones, sponsors, estandarizaciones, divulgaciones, pues están enfocadas a crear comunidad y crecimiento, valor y riqueza dentro de Soyer. Eso simplemente significa para nosotros. Somos locales y sostenibles. Por eso estamos alineados con este evento y con una presentación como esta. Espero que sea exactamente como los certámenes anteriores, pero con la ilusión que siga pasando lo que siempre ha ido pasando con estos certámenes. Que cada año es mejor, mejor y mejor. Se supera en absolutamente todos los patrones y espero que gane el mejor. Esta edición, una de las novedades ha sido el Fórmula da Yara del alemán Robert Meyers. Es muy agradable aquí, porque la atmósfera aquí es agradable, las temperaturas son agradables. Y yo veo la carrera, y es difícil, y tienes que aprender. Creo que el primer año es para aprender, y el segundo año puedes ir más rápido. Pero para mí es un placer estar aquí. Esto fue un caro de 2002. Es un Dallara T20. Es un vehículo de la serie mundial con un 3 litros con 470 kilómetros. Es un caro muy rápido, pero es hecho para el secreto, no para el clima. Así que no es tan fácil, con un caro de la carrera con un caro de la carrera. Es necesario un poco de tiempo para aprender. Así que es el segundo año que he ido con este caro. Y creo que se va más rápido y más rápido. Si te vas más y más, te vas más rápido. Volvemos al puerto de Sawyer, viernes. Es el día antes de la competición, donde como es tradición estos últimos años, se organiza una exposición para el deleite de todos los que pasean por esta icónica zona de Mallorca. La 61 edición de esta apoyada al Puig Mayor Mallorca es uno de los eventos deportivos con más soledad de Mallorca y de las Islas Baleares. Y es un evento en el que no solo el Port de Sawyer, sino toda Mallorca y todos los aficionados a los rallies se vuelcan con esta edición. Y es una de las semanas más esperadas para todos los aficionados. Es un evento socioturístico en el que, como podemos ver, no solo los mallorquines, no solo los residentes del Port de Sawyer, sino que son muchísimos los turistas que se acercan aquí a ver los coches espectaculares que en los próximos días van a competir. Para el gobierno Balear, para la Consellería de Turismo, Cultura y Esports, este es un evento que es perfecto por el trinomio con el que nosotros apostamos, que es Turismo, Cultura y Deportes. Tener un mundo tan apasionante como son las competiciones de coches en un enclave como este y al alcance de todos es, sin duda, una fantasía. Así lo demuestra el gran interés por los medios de comunicación que realizan cobertura en directo de varios actos del evento, ya sea desde casa con la televisión autonómica privada o presencial desde el puerto de Sawyer. Nadie se quiere perder la subida Puigmayo, Mallorca. Loving la weather en octubre, gorgeous, ya, best time of year, I think, ya. I think they're gorgeous, I like this one. A bit of friends that have been to Monaco to the Grand Prix, and to, they've been to Australia as well, said it's a fantastic, brilliant experience. Oh, they're so cool, I love the cars, especially there's a Porsche 911 up there with a big fin on the back, it's gorgeous. But I've never actually seen cars up close like this before, so they're amazing, it's really nice. It's good to see, too, when you're on a walk on the promenade, to come across this event, it's really nice. Now, it's first time visiting here for me, and it's been really cool, really beautiful view, beautiful place, yeah. Cool, really cool, I didn't know there was any event going on, so we walked in and saw this. I've made some pictures, and for my nephews, they're really into parts, so... Fantastic, the locales, everything, a lot of people, a lot of people, a lot of investment for the port. For me, a new experience, a wonderful experience, a different experience. It's a lot of adrenaline, I don't know. Yes, yes, yes. I think it's very good, I think it's one of the best things that there is in the island as a reference to the car, because it's the biggest jump event in Mallorca. It looks amazing, there's a lot of people about, and we just stumbled upon it, it's very exciting. A lot of people look very excited by it, and the course we rode up, it's tough. Be nice in a car. Oh, yes, definitely, Formula 1, my grandson, my son, love it, absolutely love it. So seeing the Formula 3 cars here, brilliant. In the plaza of Satorre, the fans also have been able to know the news of the Seidmat event, which will take place the days 1, 2 and 3 of November in Mallorca. In this occasion, the drift and the fire gun will be the protagonists. For the people who still don't know the Seidmat, it's an automotive event that we do at Satorre, dedicated to the motor world and, above all, focusing on the car at drift. In this occasion. The caractere festivo de la jornada no resta importancia a la incomiable tarea que realizan todos los comisarios técnicos y organizadores de la prueba. Es momento de verificar y que tanto pilotos como máquinas cumplan con todos los requisitos para participar de manera segura. Nosotros los comisarios técnicos lo que hacemos es revisar que todos los elementos de seguridad del coche estén correctos, ¿vale?, para en caso de accidente que el piloto salga y les. Elementos de seguridad básicos que miramos son las barras antivuelco, el desconectador de batería, que es muy importante para que el coche no se incendie en caso de volcar o accidente, y después también, evidentemente, la extinción. Bueno, nosotros corremos el tramo con el metrado, con lo cual podemos irnos dentro del coche. Es una moladera nueva que hace un par de años que existe. La verdad es que está muy bien porque le ha dado mucha vida a la montaña, y, en fin, estamos aquí como un año más, es la prueba reina y hacerlo lo mejor que podamos. La verdad es que es muy bien, tiene mucho respeto, y la verdad es que hay mucha gente, y da gusto correr aquí. Porque, en fin, es el punt mayor. Pues a mí mucha porque es mi mujer, y llevo años intentando subirla al lado derecho, y no ha habido manera, y mira, este año se ha decidido. Esa mujer a subir, y mira, vamos, una nueva experiencia para el hotel. Nuevas caras en esta competición, como es la del Solleric, también a Bernat, donde la falta de experiencia se suple con mucha ilusión. Es muy rápida, es muy técnica, muy rápida sobre todo, y es, bueno, ya lo decimos, la prueba reina de las Islas Baleares. Yendo lo que hay, es muy difícil hacer, pero vamos, vamos a intentar ir al máximo dentro de nuestras posibilidades, y siendo conscientes de que llevamos 6 carreras solo en nuestra vida, que digamos, pues intentar hacer mejor. Con más experiencias en estas competiciones, y con muchos kilómetros dentro de la montaña nacional y europea, tenemos a Alonso Liste, uno de los favoritos para victoria en carrozados. El trazado más complicado de todos los que he corrido. Es un trazado muy rápido, técnico, y sobre todo con curvas largas y ciegas, diría yo. Y después, bueno, que hay que saber entender todos los penaltes que tiene la subida, que al final te ayudan mucho a girar y a ir rápido. Creo que hay rivales muy duros, pero tenemos un coche muy bueno, y la verdad que venimos con una puesta a punto bastante buena. No hay más que mirar, ¿no? Desde que llegamos aquí, ver todo el público que tenéis, la afición, al final es algo increíble. Creo que en España sois la única carrera que tiene la afición que hay, ¿no? Es realmente como si volvieras años atrás, donde el público se volcaba en las cunetas, pues ahora mismo se perdió un poco eso, y aquí lo tenéis más vivo que nunca. Es la edición número 6. Desde entonces, principios de años 60, se disputa esta prueba, que nos permite, entre otras cosas, aparte de disfrutar del espectáculo, llevar el nombre de Soyer por toda España, incluso fuera, porque hay pilotos internacionales. Ahora ya empieza la temporada baja, mañana vendrá muchísima gente, hoy también hay gente aquí en las verificaciones y el espectáculo que va a tener lugar un poco más tarde. Es importante para nosotros, promoción económica para nuestro pueblo, vendrá más gente, hoteles, restaurantes, bares. Otro de los actos destacados fue la entrega del primer trofeo Easy Ser, esta vez para el legendario piloto Helmut Kallenborn, vencedor de los nueve campeonatos de Baleares de Montaña. Un orgullo para todos nosotros, porque es un hombre que ha dado mucho espectáculo en los rallies y en la subida, que para los mallorquines es una pasada, y un orgullo muy grande para nosotros. Es bonito que vengan otros pilotos de otros países y de otros sitios, porque hace que la prueba sea de más nivel y más competitiva. Es momento de conocer a otra de las joyas de esta edición, hablamos del BMW M1 Procar, que por primera vez podemos ver esta unidad tan especial en España. ¡Gracias! 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 la magia de la subida reina regresamos a la competición y no abandonamos a los coches clásicos es momento de hablar de la categoría de regularidad buena la puesta en escena de equipos como los montaner con su renault 8 como vencedores de la modalidad sport por delante de compagnes con el golf en regularidad baja el mejor ha sido martorelco pilotado por su hija karen mientras que la categoría single la victoria ha sido para francés mayor con el mg mitchell esta jornada de sábado de carreras también ha permitido ver a varios nombres destacados del automovilismo europeo como es el piloto harald grog esta vez de visita pero con ganas de aportar toda su experiencia en la prueba balear una gran 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 Touranvágen, Formelautos, la breita Paleta. Que me ha divertido. Pero Berch fue un gran cliente especial, de Berch. Yo especialmente para Sportvágen, Touranvágen, Rundstrecke. Pero Berch fue dos veces en mi vida, 1974 y 1981. Otro nombre destacado en las rampas sollericas es Krein Achim, campeón de Alemania de montaña en el año 2010 y padre del campeón de Alemania de Rallies. Krein ha participado esta vez con un Mitsubishi. Dejamos los caballos metálicos por un momento para ver todo lo que ha sucedido en la competición virtual. Una vez más, la cita balear se presenta como una de las más esperadas para los e-gamers. Así se presentó semanas antes del evento. ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Klusin Racing. Bienvenidos a la décima ronda de 13 de CENSAC 2024. Estamos en la quinta subida a Puigmayor, en Mallorca, en la comarca de la Sierra de Tramontana, en la Sierra Balear, donde vamos a disfrutar de la carretera MA10, dirección Poyensa-Andrax, donde vamos a disputar esta prueba de 6,15 kilómetros de longitud, 322 metros de desnivel y 5,85% de pendiente media. Y recordad que son más de 115 participantes los que vamos a tener y que las sesiones son el jueves y viernes a las 21.30 y el sábado tendremos cuatro sesiones a las 1, 4 y media, 8 y 9 y media. Recordad que hacen un tramo de enlace bastante más largo de lo habitual en este campeonato. Salen desde el puerto de Soyer, donde realizan una fiesta brutal y las verificaciones los días previos a la competición. Y desde allí recorrerán un largo camino hasta la salida, donde podrán ver también el icónico tranvía y también a lo lejos la parroquia de San Bartono de Soyer, situado en la plaza central. Señores, disfrutemos de Puigmayor. Desde hace cinco años, la subida a Puigmayor Mallorca tiene su competición virtual, incluso una app para jugar con el móvil desde casa. Tanto jóvenes como no tan jóvenes tienen la oportunidad de medir sus conocimientos en la conducción, con la recreación del recorrido de la carrera real. Este año muchos han podido participar en el campeonato presencial, y los mejores han ganado la medalla como la entregada a los participantes al final de la competición en el pódium del puerto. Bueno, voy a subir al puigmayor, voy a intentar hacer el mejor tiempo y ganar la medalla. Bueno, pues he jugado con un Logitech BG29, se llamaba, en mi casa, y bueno, se me da bastante bien. Hoy vamos a correr la cuidad de Puigmayor en su volador, y tenemos ganas para hacer buen tiempo y pues ganar premios, y al menos tener el buen recuerdo de que hemos ganado. En mi casa tengo un asiento OMP con cinturones Esparto, con el volante del E-T-G29, tenemos los cambios secuenciales y tengo el puigmayor instalado, o sea que lo tengo más o menos visto, y yo creo que me voy a pasar bien. Hombre, con el simulador, con un Mercedes, sí, se parece, se parece, sí, la verdad que sí, o sea, sí que es verdad que cuando manejas un trasera, en un tipo de subida como estas, tienes que ir muy fino con el gas, la verdad es que muy, muy divertido, se lo recomiendo a todo el mundo, o sea, es una maravilla, es una maravilla, es una maravilla, es difícil, hay que reconocer que es bastante difícil. Pero bueno, he quedado, de momento voy segundo, ya veremos a ver en qué puesto me quedo al final. Tras tres días de competición, la prueba virtual ha dejado muchas imágenes para el recuerdo, en especial por la lucha por la categoría reina, donde el cántabro Ruiz y el canario Hernández han tenido una lucha encarnizada con sus Nova NP-01. La victoria, finalmente, ha sido por un brillante Ruiz. En la GT3 hubo otra gran lucha entre De Diego y el piloto vasco Cornés, siendo este último el ganador y quedando empatados a puntos en la clasificación general. La categoría JTR tuvo una cómoda victoria el piloto local Antonio Rodríguez. Lo mismo sucede con los GT4 con un triunfo de Adrián Tranz con su Caimán. En esta edición hemos visto a cuatro participantes de la modalidad de Drift, con presencia del youtuber Saxo Gaming, quien igual que los demás ha realizado terrapes increíbles para el disfrute de los seguidores que lo han seguido en retransmisión en directo. En las tres categorías de clásicos, con los 4x4 trasera y delantera, destacaron el balear Gabri Tomás y su Opel Calibra 4x4, único piloto imbatido en la temporada, el canario Aitor Miguel Díaz con su inseparable M3 C30 y el madrileño José Carlos Santos con su nuevo Peugeot 205. También gran espectáculo con los cuatro Tauris, una modalidad donde los pilotos vienen a exhibir sus vehículos y disfrutar de la prueba, con participación de dos Fórmula 1, un Ferrari F2004 y un Lotus 98T o incluso de un Audi Sport 4 S1 pilotado por el local Tony Sands o el 911 GT3 RS de Tolo Palmec. Continuamos repasando todas las categorías con victoria del Gallego González en Carcross. En los N5 de RMC la victoria es para Sanlés con el Clio y en el Rally 4 el mejor ha sido Acosta con su Opel que vence por menos de una décima a su compañero, el balear Jordi Fernández. Enhorabuena a todos los participantes y gracias por el show que nos habéis brindado. La competición sigue, las horas avanzan, y la mañana del sábado cada vez está más animada. El asfalto tiene su máxima temperatura, los pilotos ya han realizado las mangas de entrenos. Las máquinas están a punto. Todos han buscado el límite de pilotaje para obtener el mejor crono. Uno de los grandes culpables para conseguir el mejor resultado son los neumáticos. En esta prueba hemos contemplado la gran implicación de Pirelli. El año que viene además sus compuestos para Rally Pista también estarán presentes en montaña. En la categoría tramo cronometrado los pilotos han afilado las máquinas y Galeana copilotado por Ferragut con su Porsche GT3 se imponen por delante de Julia Monard y Josep Sanz con el Clio N5. El tercer escalón del podio lo ocupa el rápido piloto local Alberto Frau, copilotado en esta ocasión por Tony Auli. Campaner con el Hyundai R5 y Martínez con Seat se quedan a las puertas del podio a pesar de su gran actuación. Bien, bien, todo bien. Hace bastante tiempo que no corría. He estado tirado prácticamente cuatro años y bueno, retomando un poco el asunto. Bastante bien, bastante bien. Pensé que iba a ir peor. La primera carrera va bien, tenemos que mejorar un par de segundos. No sé dónde los vamos a sacar, pero los encontraremos. Esta vez nos arreglaremos un poco, a ver si podemos subir posición. El club pilota se ha asustado un poquito, pero es más valiente que yo. Y me dice que le tengo que dar más caña, o sea que los dos sumamos más de dos y creo que lo vamos a dar todo. Y además nos la vamos a jugar un poco. ¡Gracias! 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 La primera vanga sí que he notado que utilizaba un poquito más y tal, pero bueno, por lo demás, es muy bien de mucho ambiente y por el tiempo ha acompañado bastante de temas son, no hacía mucho calor tampoco, tampoco ha llovido, así que bastante bien. La afición cuando subes no te das cuenta de que hay tanta gente, pero realmente cuando eres consciente es cuando bajas que dices guau cuánta, cuánta gente. Hemos conseguido bajar nuestro crono del año pasado, así que bien, estamos ahora muchos pilotos en el mismo segundo. Bien, ha ido bien, hemos probado unos neumáticos nuevos, que no habíamos probado nunca y bastante diferente a los que corríamos, pero bien, disfrutad, probad el coche que hace mucho que no salíamos con él y disfrutad lo que se pueda. Gracias a todos. Yo creo que ya más o menos el tiempo está hecho y a ver, esperando a ver los otros que hacen si me llegarán a alcanzar o no y yo creo que estamos bien posicionados. Quizás nos hubiera gustado arriesgar un poco más para estar un poquito más arriba, pero siempre tenemos en la cabeza el campeonato y que en una semana nos vamos a Ibiza, entonces hay que ser un poco cautos, intentar hacerlo lo mejor posible sin asumir muchos riesgos, pensando siempre en el campeonato. Esto es increíble, cada año va más, al correr en casa la gente te anima mucho más y la verdad que ser el primer y único soyeri por ahora que he conseguido el puente mayor, la gente te lo agradece y ojalá más soyeris lo puedan conseguir. En velocidad nadie puede parar el gran ritmo de Gutiérrez que se adapta a las mil maravillas al trazado Mallorquín y consigue una gran victoria para su palmares, motivo de orgullo de su padre Víctor Abraham, otro de los nombres míticos de la montaña en España. En el pódium lo acompaña Campín Simayor respectivamente, demostrando ambos un excelente nivel. Destacar las prestaciones de muchos pilotos tanto de monoplazas como carrozados, todos han servido un espectáculo de gran nivel durante todo el fin de semana. La fiesta termina donde empezó todo el viernes. El puerto de Soyer luce impecable para entregar los premios a los vencedores y reconocer a todos los participantes su valentía con la entrega de la medalla conmemorativa de esta 61 edición. Estas son las clasificaciones. Les pedimos este relato citando el excepcional trabajo realizado por todos los miembros de la organización. La escudería Serra Tramontana, capitaneada por Alberto Frau, cada año supera las expectativas y crean un evento único para la isla. Solo podemos esperar a que llegue una nueva edición y saber qué nuevas sorpresas nos esperan. Pero antes nos despedimos con las palabras del vencedor de esta edición. Hemos corrido por prácticamente casi toda España. La carretera es una maravilla. Los que seáis mallorquines que quizá no habéis visto fuera otras carreteras, tenéis aquí una auténtica joya. El puño mayor es una auténtica joya. Son más de 6 kilómetros con un asfalto, de verdad, para los pilotos que escuchen esto, venid impoluto. Es una carrera muy técnica, con curvas muy enlazadas, muy similares a algunas. Tienes que tener muy claro en todo momento dónde estás. Pero a su vez hay un par de zonas que puedes llegar a meter quinta, sexta velocidad, muy rápida también. Mucha concentración, un asfalto impoluto, apoyos fuertes y es una carrera para pilotar de verdad. ¡Suscríbete al canal!